Música Enfierta ya mujer, así yo puedo ver La mirada de tu alma tan profunda Que me siento bien y sueño Que este es tu rezo, tu boca me diga que quiero Siente mi corazón, el fuego de tu amor Tan la dejes así, muerto de frío Tu mirada es todo, mi amigo Tiene la gracia de hacerme que me sienta vivo Si supieras de verdad que tú eres mi eterno amor Y que toda esta distancia se marchita como una flor Si supieras de verdad cuando es que te quiero yo Y que toda esta distancia se me adorna en el corazón Música Enfierta ya mujer, así yo puedo ver La mirada de tu alma tan profunda Que me siento bien y sueño Que entre tu rezo, tu boca me diga que quiero yo Música Música Si supieras de verdad que tú eres mi eterno amor Y que toda esta distancia que tú eres mi eterno amor Y que toda esta distancia se me adorna en el corazón Música